Buenos días, tardes a todos. Gracias por venir y yo tengo que dar las gracias también, además de AX Salud, a todo el equipo de compañeros de la Clínica de Medicina Integrativa. Están aquí Alejandra Tinao, nuestra enfermera, la doctora Maroto y Marta, su auxiliar, Elisa, nuestra nutricionista que después hablará con ustedes. Daniel, Ayla, otra de las enfermeras, muchas gracias a todos. Para mí está siendo apasionante formar parte de este equipo porque en el último año yo llevo mucho tiempo investigando en medicina psicosomática pero con poca casuística. Llevo más de 10 años siendo profesora de un seminario de medicina psicosomática donde se investigan las interacciones mente-cuerpo. Y lo que me está permitiendo la Clínica de Medicina Integrativa es tener un montón de pacientes donde comprobar todo eso que hemos ido estudiando y cómo no deshacer algunos de los errores también porque como decía antes el doctor Tinao, también hay que publicar los casos que fracasan y el primero que hizo eso fue Hipócrates. Hipócrates después de una medicina, la medicina homérica que era una medicina heroica donde solo se relataban los casos que triunfaban, viene Hipócrates y es el primero que publica los casos que fracasan diciendo en la publicación de los casos que era para que los futuros médicos pudieran intentar ver dónde había estado el fallo y resolver aquello. Entonces, bueno, mi agradecimiento. También la osadía, yo siempre le digo al doctor Tinao que ha sido muy osado por incorporar el psicoanálisis a la medicina integrativa porque en realidad todas las corrientes de medicina integrativa suelen incorporar predominantemente la psicología cognitivo-conductual que además es la que se enseña en las universidades españolas. Cuando Freud desembarca en Estados Unidos con Otto Rank, Freud le dice a Otto Rank, no saben que les traemos la peste. ¿Y por qué la peste? Porque el psicoanálisis es rechazado fundamentalmente porque nos hace plantearnos cómo amamos, cómo deseamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo pensamos y eso a nadie le gusta. A nadie le gusta cuestionarse. Decía antes el doctor Tinao que la medicina integrativa es también bastante rechazada desde la medicina convencional. Bueno, hay muchos ejemplos históricos. Las grandes sociedades médicas siempre han sido muy reaccionarias, han intentado mantener el pensamiento hegemónico médico establecido. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo Pasteur cuando describe las primeras bacterias y dice que esas bacterias, que esos pequeños bichitos producían infecciones en los humanos. La Academia de París, la Academia de Medicina de París, le dice que cómo esa cosita tan pequeñita iba a producir una enfermedad en un humano con todos sus prejuicios anteriores. Bueno, ustedes saben que ahora hoy estamos hablándoles de la microbiota intestinal que ya está más que demostrado que las bacterias son patógenos humanos. Es decir, que todo cambio conlleva un tiempo histórico hasta que se instala. Y el psicoanálisis terminará siendo tomado por la medicina porque la medicina es una ciencia de ciencias, es una articulación de ciencias que se nutre de la física, que se nutre de la biología, que se nutre de la bioquímica y que también terminará nutriéndose del psicoanálisis porque es absolutamente necesario tener en cuenta los factores psíquicos para tratar las enfermedades físicas y psíquicas. Bueno, he traído una diapositiva que me parece graciosa porque es un filósofo, Largoche Foucault, es un filósofo francés del siglo XVII que nos decía que si examinamos la naturaleza de las enfermedades se verá que tienen su origen en las pasiones y en las penas de ánimo. La ambición ha traído fiebres agudas y frenéticas, la envidia, ictericia e insomnio, de la pereza provienen letargos, parálisis y languideces, la cólera ha traído ahogos, ebulliciones de sangre e inflamaciones del pecho, la avaricia, tiña y sarna, la tristeza, el escorbuto, la crueldad, los cálculos y el amor por sí solo ha hecho más daño que todas las otras juntas. Esto es un poco, siempre clásicamente se ha considerado que hay una interacción entre el cuerpo y la mente, en realidad que somos un todo de esas dos cuestiones psíquicas y físicas. Freud tiene un texto que se llama Psicoterapia y tratamiento por el espíritu, que es un texto muy actual a pesar de que sea un texto de 1900, donde también dice que ciertos estados afectivos, por ejemplo la depresión, reducen la nutrición del organismo, llevan al envejecimiento precoz, a la desaparición del tejido adiposo y alteraciones patológicas de los vasos sanguíneos. Esto que Freud decía en 1900 se está demostrando ahora, en el 2001 la OMS saca un comunicado, el 2001 fue el año de la salud mental para la OMS, sacó un comunicado donde relacionaba la depresión como etiológica, como estando en la base de un montón de enfermedades orgánicas, entre ellas muchas enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas, cardiovasculares, el infarto de miocardio, se ha visto que hay una fuerte relación con la depresión como precursora de la enfermedad. Y dice que bajo la influencia de excitaciones gozosas, de la felicidad, se observa como todo el organismo florece y la persona recupera algunas manifestaciones de la juventud. Freud tuvo acceso a unos estudios que se hicieron durante la primera guerra mundial, donde se vio que los ejércitos que habían sido derrotados tenían mucha más enfermedad infecciosa que los ejércitos vencedores. Es decir, el hecho de haber vencido y de tener esa alegría del triunfo protegía de las enfermedades infecciosas. Vamos a ver, voy a intentar ser lo menos técnica posible, pero vamos a ver cómo hay cuatro maneras que desde lo psíquico se puede enfermar el cuerpo. Entonces, hay trastornos corporales que son funcionales, es decir, que yo no puedo hallar ninguna lesión orgánica y hay dos tipos de trastorno que son ya trastornos orgánicos, que ya hay una lesión establecida. Los trastornos funcionales los vamos a dividir en dos grandes grupos. La histeria, que yo la voy a llamar histeria porque me parece que no aporta gran cosa toda la enorme clasificación que se ha hecho en la DSM-IV y el DSM-V-R, que hasta los mismos psiquiatras critican, que no es muy práctica. En estos textos de psiquiatría se llaman trastornos somatoformes, trastornos por conversión, trastornos disociativos, vamos a llamarlo histeria y ahora vamos a ver un poquito las características para que lo entendamos todos a qué corresponde clínicamente que pacientes que se nos presentan en la consulta, por ejemplo, con disfagia o con colon irritable o otras patologías pueden presentar una histeria. Y luego está la neurosis de angustia, los trastornos de ansiedad, que es el mal de nuestro siglo. Probablemente cuando yo describa las características de la neurosis de angustia o de los llamados según el DSM-IV o 5 trastornos de ansiedad, pues ustedes o conocen en primera persona a alguien al que le sucede todo esto o les ha sucedido en algún momento, porque también estas cuestiones de sufrir angustia pueden ser temporales. Y luego están los trastornos corporales orgánicos, que no nos vamos a dedicar hoy extensamente a ellos, vamos a centrarnos en los dos primeros, que son las enfermedades psicosomáticas y la relación entre depresión y enfermedades orgánicas, que es lo que he mencionado antes. Incluso en el cáncer, gracias a la psiconeuroinmunología, que es una rama de la medicina que surge aproximadamente en los años 80, 1981, son las primeras publicaciones, nos muestra la interacción entre el estado de ánimo, el sistema inmune y ese fallo del sistema inmune, ese fallo de la inmunovigilancia puede producir incluso una proliferación celular de células malignas, porque el sistema inmune es un sistema que va vigilando las mutaciones, en el organismo se pueden producir mutaciones celulares y va eliminándolas, depurándolas y cuando falla el sistema inmune puede facilitarse la producción de tumores. Pero ya digo que hoy nos vamos a dedicar más a las cuestiones funcionales. He traído un poco los síntomas por especialidad más corrientes de los trastornos funcionales. Colon irritable, gastroenterología, dispepsia, dolor pelviano crónico, la fibromialgia, síndromes de hiperventilación, cefaleas tensionales, los acúfenos, el globus faringio, que es lo que decíamos antes, la dificultad para tragar o el nudo en la garganta, el dolor precordial atípico, dolores lumbares crónicos y el síndrome de fatiga crónica. Vamos a ver esas dos grandes estructuras que hemos dicho antes, la histeria y la neurosis de angustia, cómo pueden afectar. Vamos a ver generalidades y luego vamos a ver más específicamente sobre el sistema digestivo y cómo son las interrelaciones también, porque desde el sistema digestivo también hay influencias sobre lo psíquico. Cuerpo y psiquismo son una interrelación constante. No solamente lo psíquico afecta al cuerpo, sino que el cuerpo también afecta al psiquismo. Este es un cuadro clásico de la época de Freud, es Charcot, en una de sus presentaciones en la Salpetrier, de sus grandes histéricas, que presentaba con sus paroxismos típicos. Esto ya se ve muy raramente en la etnia gitana, se siguen viendo en urgencias a veces estos cuadros de epilepsia psicógena, que no tienen lesiones orgánicas ni tienen una epilepsia verdadera, pero tienen todo el cuadro muy llamativo del acceso histérico. Los síntomas de la histeria afectan típicamente al sistema motor o sensitivo, no afectan al sistema neurovegetativo, a diferencia de la neurosis de angustia que va a ser mediada por el sistema neurovegetativo. Aquí son síntomas sensitivos y síntomas motores. Sistema nervioso somático, esa es una diferencia principal entre las dos estructuras. Puede haber parálisis de los miembros, brazos o piernas, que típicamente no siguen una distribución anatómica, se dice que la histeria tiene una anatomía imaginaria, así que si uno ha estudiado bien la neurología y la neuroanatomía, sabe distinguir perfectamente una parálisis histérica de una parálisis motora, sin necesidad de hacer un escáner cerebral para ver dónde está el tumor o dónde no está el tumor. Luego pueden tener hipoestesias o anestesias, sensación de no notar una parte del cuerpo, parestesias también, es bastante típico, como cuando nos anestesia el odontólogo, que nos queda así la zona como medio dormida, acorchada, pero sentimos un cierto cosquilleo, o como cuando se nos duerme una pierna. Dolor, muchas fibromialgias son dolores psíquicos que se transforman en dolores físicos por el mecanismo de conversión. También produce alteraciones de los órganos de los sentidos, una ceguera histérica. Hoy en día muchas de las enfermedades de la piel pueden ser manifestaciones de una histeria. La disfagia es muy típica, la dificultad para tragar o para hablar incluso, porque tienen un nudo en la garganta. Y luego en la esfera sexual se asocia a la frigidez o al vaginismo. Típicamente suelen asentar las lesiones histéricas sobre una lesión orgánica previa. Por ejemplo, algunas neuralgias de la cara son pacientes que antes han tenido algún problema dentario. Es como si esa vía ya conocida la tomara luego la histeria para expresarse. Entonces es muy típico que hayan tenido alguna patología previa. Bueno, aquí traigo un poquito de historia, cómo se pensaba la histeria antes de la llegada del psicoanálisis que nos permite no solamente tener un método de diagnóstico, sino un método de tratamiento muy eficaz para estos pacientes. La primera teoría fue la teoría hipocrática de los movimientos uterinos. Histeria viene de útero, de histero. Manejando la teoría de los cuatro humores, se pensaba que el útero de la histerica migraba por el cuerpo, buscando lugares más húmedos. Y allí donde quedaba el útero era donde se producían los síntomas. Si la paciente tenía dolor en el pecho, ahí estaba el útero. Luego está la teoría religiosa que dominó toda la Edad Media, de que era una posesión demoníaca la cantidad de pacientes histéricas que habrán muerto en la hoguera también, porque creían que estaban poseídas o que eran brujas. Lo que no se entendía, todo lo que no se entendía pertenecía al dominio del demonio. Después, en el siglo XIX, con todo el desarrollo del positivismo médico, viene la teoría de la degeneración cerebral. De generación en el sentido de deterioro cerebral. Se pensaba, como ahora pensamos por ejemplo la demencia, se pensaba así la histeria. Hay una lesión neuronal, hay un deterioro neuronal. El caso de Berta Pappenheim, que es uno de los casos famosos en psicoanálisis, el primer caso que se trató y se publicó, conocido como ANAO, llevó a Brogger, él lo analizó a Brogger a esta paciente y la supervisaba con Freud. Y Brogger dice de esta paciente que poseía una inteligencia superior a la media, además de una percepción asombrosamente rápida y una intuición notable. Esto que ahora nos parece una tontería es sacar a la histeria de la degeneración, de la teoría de la degeneración y del deterioro cerebral. Fue un paso importantísimo en la historia del tratamiento de estos pacientes. De Berta Pappenheim se pueden encontrar poemas en internet, ella era poeta, era una persona muy sensible. Y después viene la teoría de la abstinencia sexual, que dicen que las histéricas son histéricas, que además hay histéricos también, que esto lo dijo Freud, fue el primero que lo dijo, que los hombres también pueden padecer histeria. La teoría de la abstinencia sexual, esa es una histérica, se dice mucho esta, lo que le hace falta es que, saben todos, ¿no?, lo que le hace falta. Aún en día se sigue manteniendo esta teoría. Errónea, por cierto, ahora veremos por qué. Tratamientos para la histeria antes de Freud. Bueno, el tratamiento se desprende de la teoría sobre la enfermedad, siempre. Entonces, ¿cómo concibo la enfermedad? Así concibo el tratamiento. Entonces, siguiendo la hipótesis hipocrática de que esto estaba en el útero, el problema estaba en el útero, se les daban duchas vaginales, que ahí vemos una imagen a nuestra izquierda de una ducha vaginal. Incluso cosas mucho más terribles como introducir hierros candentes hasta el útero, que era donde estaba el centro del mal. Se drogaba a las pacientes con éter o con cloroformo o se las sentaba en estas sillas, que son una especie de sillas de tortura, y se las mantenía atadas hasta que se pasaba el paroxismo histérico. Durante la Edad Media se las sometía al exorcismo, se las quemó en la hoguera, acusadas de lujería, porque tenían el doble estigma de ser mujeres y además histéricas. No estamos muy lejos de esta época. Cuando he dicho lo de los hierros candentes, ustedes han exclamado todos, oh, bueno, yo durante mi residencia como internista, estaba en segundo de medicina, ya llevaba unos cuatro años estudiando psicoanálisis probablemente, llegó una paciente con una parálisis histérica del brazo. Entonces la psiquiatra le dijo a la enfermera, ponle una inyección de Valium en el brazo, ya verás cómo lo mueve, pero que le duela, que le duela. Es decir, este maltrato que hay hacia el enfermo mental sigue instalado hoy, no es una cosa del pasado. Bueno, en esta idea de la abstinencia sexual surgió una idea, un médico tuvo la idea porque en este momento, bajo la idea de la abstinencia sexual, se trataba a las pacientes histéricas mediante la masturbación, hasta llegar a lo que se llamaba el paroxismo histérico. Entonces eso lo hacían los médicos. Los médicos llamaban a esto tediosa labor, decían que estaban hartos ya, pero si se las mandaban a las matronas dejaban de ingresar el dinero que les producía eso, había hasta grandes balnearios donde hacían estos tratamientos. Entonces el doctor Mortimer Granville inventó un artilugio para procurar el orgasmo a las histéricas que fue el primer vibrador. Los vibradores fueron el cuarto aparato electrodoméstico a incorporarse en los hogares, es decir, fue pronto, no, en aquella época no, más adelante, cuando ya el primero era una máquina enorme que se accionaba, luego ya se redujo el tamaño. La histeria después de Freud. Llegamos a Freud, ese es el diván de Freud, en el Museo de Freud. Después de todas las iniquidades a las que habían sido sometidas, Freud le pidió a las pacientes histéricas una cosa muy sencilla, les dijo, hable, 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 que yo la escucho. Y eso aparentemente tan sencillo, sentirse escuchadas, ya empezó a mejorarlas. Freud postuló que toda histeria estaba en relación con un deseo inconsciente y reprimido que se va a realizar de manera disfrazada en el síntoma. La histeria nos muestra que el lenguaje, eso que nos distingue como humanos, es fundamental en la producción de los síntomas. Los pacientes histéricos actúan una frase en el escenario de su cuerpo, es decir, lo que decía antes el doctor Tinao de preguntarles qué les pasa, cuál es su situación vital, cómo son sus relaciones, tiene íntimamente relación con la producción de los síntomas. Esto se llama somatización o conversión. La disfagia histérica puede tener detrás una frase muy común que decimos muchas veces, esto no soy capaz de tragármelo, es una situación tan dura para mí que soy incapaz de tragármelo. Pero ella no la puede decir esa frase, no se da cuenta, en ella pasa de manera inconsciente, ella lo actúa, lo hace, viene a la consulta y dice, tengo un nudo aquí que no puedo tragar. Hay muchas frases en relación con el intestino, esto no hay quien se lo trague, cuando es una mentira, estoy cagado, que implica el miedo, la sensación de miedo, tengo mariposas en el estómago, que tiene que ver con el enamoramiento, es decir, la relación entre las emociones y el tubo digestivo ya es captada por el folclore popular y por el lenguaje y expresada en estas frases. En la histeria la angustia que va a estar involucrada en todas las estructuras clínicas se transforma en inervación somática, de tal manera que queda velada la angustia, es decir, el paciente tiene un síntomón, es decir, se ha levantado con todo el hemicuerpo derecho que no lo puede mover y nosotros, imaginaos la angustia, te levantas por la mañana, pues ella viene tan tranquila como si no le pasara nada. No, es que me he levantado esta mañana así, ¿no? Eso se llama la bella indiferencia de las histéricas y es muy típico para distinguir una parálisis orgánica de una parálisis histérica en un servicio de urgencias, si el paciente te viene con un síntoma muy grave de reciente adquisición y viene tan tranquilo, pues eso es un dato importante a la hora del diagnóstico diferencial. La histeria va a padecer una abstinencia pero no genital, o sea, no es porque no se le va a curar teniendo relaciones sexuales ni, ¿no? Es a lo que necesitas un polvo, no. Es una abstinencia en el relato de sus fantasías sexuales, es decir, ella no puede, esos deseos reprimidos que tiene no los puede hablar con nadie, cree que es la única que los tiene, cree que son monstruosos, la mayoría de las veces son inconscientes, para ella además hasta que no empieza el análisis no se empiezan a mostrar esas fantasías. Entonces, bueno, decir que enfermamos entre palabras y que entre palabras nos curamos, pero palabras en el seno de una relación transferencial, se tiene que establecer una relación entre el terapeuta y el paciente para que esto sea eficaz. Vamos a pasar ahora a la neurosis de angustia, que es la otra gran estructura que produce síntomas funcionales. Freud la separó de la histeria y la describió de una manera tan precisa que en los manuales de psiquiatría actuales la descripción que se hace es la descripción que hizo Freud. De una crisis de angustia, la misma descripción que hizo Freud es la que se hace hoy en día. Se puede presentar como la típica crisis, y esto lo sabemos todos, todos sabemos más o menos los síntomas de una crisis de angustia, aceleración de la respiración, palpitaciones, sudoración, sensación de me muero, me muero, me muero, me está pasando algo muy grave, o me voy a volver loco. Esa es otra de las frases que aparecen mucho en estos pacientes. Y esto lo sabemos casi todos, pero lo que no sabemos es que la angustia también puede tener equivalentes del ataque de angustia. El paciente no está angustiado, pero tiene todos estos síntomas trastornos funcionales, que pueden ser, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, arritmias benignas, siempre sin lesión estructural, funcionales hemos dicho, que pueden ser taquicardias o bradicardias, crisis de asma, crisis de hipertensión, diarreas crónicas, los vértigos son muy típicos, yo que he trabajado muchos años en una urgencia, la mayoría de los vértigos que consultan, yo diría más del 50%, son vértigos en relación con neurosis de angustia. Tienen unas características muy específicas, muy diferentes de los vértigos centrales o de los vértigos del oído. Todas las alteraciones de la neurosis de angustia son funcionales como las de la histeria, es decir, no hay ninguna lesión orgánica objetivable, simplemente hay una alteración de la funcionalidad del órgano. Como decía antes el doctor Tinao, nosotros tenemos otros mecanismos, por ejemplo, lo que sí tienen estos trastornos funcionales es disbiosis, casi todos, luego lo vamos a ver. La escuela de Chicago decía que en su insistencia la neurosis de angustia puede terminar originando una enfermedad psicosomática, muchas de ellas son digestivas, por eso es muy importante tratar la angustia para no llegar a estas alteraciones, úlcera péptica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y otras no digestivas como el asma, la enfermedad tiroidea y la dermatitis. Curiosamente, como habéis visto también está el tiroides y el, no, esto fue definido por la escuela de Chicago, una escuela donde los psicoanalistas estudiaron las interacciones entre el cuerpo y la mente. ¿Qué les pasa a los pacientes con neurosis de angustia? La angustia es un estado de alerta constante, una anticipación del peligro. La angustia real es algo que nos protege, pero la angustia neurótica es frente a un peligro interior, no hay un objeto exterior que la cause. Son los propios deseos, las propias ideas, lo que angustia al paciente. Porque cuando nos hablan de estrés, el término estrés, que incluiría, sería cercano al término angustia, siempre nos hablan de un estrés que nos condiciona algo exterior, no es que trabajo mucho, es que entre los niños el trabajo y no sé qué, pero el más problemático es el estrés que viene de uno mismo. Bien, hemos observado un cuadro muy característico entre nuestros pacientes de CMI. El motivo de consulta suelen ser los síntomas gastrointestinales, como ha dicho antes el doctor Tinao, gases, digestiones pesadas, estreñimiento en ocasiones, hinchazón abdominal después de comer. Y van asociados a otros síntomas generales, como las alteraciones tiroideas o las alergias, muy típicamente. Algunas enfermedades autoinmunes también. En la anamnesis, las alteraciones digestivas están siempre presentes. Y luego se pueden asociar otras alteraciones, como infecciones del tracto urinario recurrentes, cistitis de repetición, infecciones vaginales por cándida, faringitis frecuentes, trastornos del sueño, dolores musculares generalizados, cansancio que no tiene relación con el esfuerzo y que no se repara con el sueño. No todos los pacientes tienen todo el cuadro completo, pero es muy característico. Todos estos pacientes tienen lo que podemos llamar, entre comillas, una personalidad típica. Estamos atisbando un peligro, el oído se agudiza mucho y entonces tienen una hiperacusia. Es muy frecuente que estos pacientes no toleren los ruidos. Es el típico compañero de oficina que te pones a hacer así con el bolígrafo en la mesa porque estás pensando algo y... ¡Por favor, deja de hacer eso! ¿No? Eso es. Estos pacientes les pasa eso. Tienen una hiperacusia. Los ruidos les molestan mucho. Son hipercontroladores, lo supervisan y planifican todo. Todo, cualquier cosa que se salga de lo estrictamente planeado les produce angustia y enfado y suelen ser hiperexigentes. Interacciones en el aparato digestivo de los sistemas nervioso, inmune y endocrino. Esto lo ha explicado muy bien el doctor Tinao y yo no me voy a detener mucho. Simplemente que sepamos que ahí está el sistema nervioso en el plexo mientérico y el plexo submucoso aparte de las células de Cajal que nos ha dicho antes el doctor que están influyendo cualquier proceso de estrés general que ahora vamos a ver un poquito cuáles son los cambios en el estrés que intervenga en los neurotransmisores va a tener una expresión intestinal porque en el intestino hay receptores para neurotransmisores, hay producción endógena de neurotransmisores. Todo esto, este cuadrito, son todos los neurotransmisores que se producen en el intestino. Por eso ha merecido el apelativo de segundo cerebro. Aparte de la serotonina, esto de repente ha subido... Aparte de la serotonina, tenemos muchos otros neurotransmisores. La cetilcolina, las taquiquininas, el BIP que es el pérdido intestinal vasoactivo. Todos esos que veis ahí, muchísimos, muchísimos neurotransmisores. Este es un modelo de enfermedades del tubo digestivo que relaciona todo esto que hemos estado hablando. La flora bacteriana con el estrés, el estado psicológico, el respaldo social, el enfrentamiento de adaptación a los conflictos. El sistema nervioso central llega directamente al tubo digestivo pero también el sistema nervioso entérico, que es una regulación endógena del propio tubo digestivo, se afecta en el estrés. Eso va a producir alteraciones en la motilidad, en la sensibilidad y en la secreción y en la absorción. Entonces, bueno, aquí un poco resumiendo, decíamos que el conflicto psíquico es un poco nodular, igual que los antibióticos o igual que la dieta, en la producción de todas las otras alteraciones que hemos visto antes, de las que nos ha hablado el doctor, alteraciones tiroideas, alteraciones inmunes, alergias, autoinmunidad, alteraciones del sueño, dolores musculares, etc. Lo que decíamos antes de la neurosis de angustia está mediada por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, a diferencia de la histeria. Las vísceras, que están todas ellas innervadas por el sistema nervioso vegetativo, son susceptibles de afectarse en la neurosis de angustia. Y además el sistema digestivo es uno de los que más comúnmente se afectan. El colon irritable y la dispección funcional son las patologías funcionales más frecuentes que afectan al intestino. Luego hay también factores culturales. Hay trabajos muy interesantes que se han hecho en Oriente con población china y japonesa. Ellos no pueden verbalizar sus conflictos psíquicos. Esa cosa de no expresar la emoción que está tan trabajada en esas culturas. No se debe expresar la emoción. Está mal visto expresar la emoción. De hecho, muchas de las frases que indican algún estado de ánimo se refieren al estómago. Si las traducimos del chino o de japonés, en vez de decir me siento triste, dicen me duele el estómago. Es la misma frase, es para decir me siento triste, para no decirlo. Y estos pacientes tienen un altísimo grado de dispepsia funcional. Es decir, que los factores culturales también están influyendo en la somatización, en la tendencia a la somatización. Culturales y familiares. Hay muchas familias en las que está prohibido la demostración de las emociones. Bien, esto es como un resumen general de los cambios, no he querido alargarme tampoco mucho más, de los cambios que se producen en un estado de estrés crónico, un estado de angustia crónica, una neurosis de angustia. Se altera lo psíquico y se altera el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Hay una activación de la corteza suprarrenal, se secreta cortisol, adrenalina, noradrenalina, de tal manera que en el estrés crónico estas hormonas van a estar bajas. Primero tienen, hay una fase inicial del estrés donde estas hormonas están aumentadas en sangre, pero se va gastando la reserva suprarrenal. Finalmente vamos a encontrar en estrés crónico estas hormonas disminuidas. También hay una secreción, el sistema nervioso simpático está activado, entonces hay una secreción aumentada de noradrenalina que es el neurotransmisor principal del sistema simpático. También pueden aumentar otras hormonas en el estrés como la GH, somatotrofina. Hay alteraciones de los neurotransmisores a nivel central con un consumo de GABA importante, entonces puede estar también el GABA disminuido. Todas estas cosas nosotros tenemos la suerte de que tenemos la bioresonancia que nos va a decir cómo están todos estos neurotransmisores y vamos a poder hacer un seguimiento del paciente para ver cómo va mejorando con el tratamiento y se van recuperando estos neurotransmisores. Y el estrés crónico predispone a inflamación y a infecciones como hemos visto antes porque las células inmunes también tienen receptores para los neurotransmisores. Esto fue una descripción que hizo la neuroinmunología o la psiconeuroinmunología. Este es un caso clínico que no sé si el doctor Tinao quiere que sigamos o seguimos. Este es un caso clínico, un ejemplo de un paciente que vimos en la clínica. Es un paciente varón de 57 años que consulta por crisis de angustia. Esto no es lo más habitual. Generalmente los pacientes vienen por síntomas digestivos y secundariamente nos relatan en la anamnesis que tienen problemas de angustia, de ansiedad. Este paciente consulta por crisis de ansiedad. Tiene palpitaciones, opresión torácica, disnea, sensación de muerte inminente, temblores, sudoración y la primera crisis la confunde con un infarto de miocardio porque cursó con mucha opresión precordial. No tenía un infarto de miocardio, evidentemente. La primera crisis es cuatro años antes de consultarnos y el médico de cabecera había instaurado tratamiento con benzodiazepinas de absorción lenta, tranquima sin retar, concretamente. Tenía también síntomas digestivos, una proctalgia fugas. Es un cuadro raro de dolor anal de manera repentina. De repente empiezan a tener, se contrae el esfínter, ese esfínter voluntario que decía el doctor y se contrae de tal manera que les produce un dolor de alto grado, de alta intensidad, que puede durar desde segundos, a veces a minutos y horas. Y a veces incluso se hacen esfínterotomías en estos pacientes, pero son pacientes que van muy bien con psicoterapia, que no es necesario intervenirles. Tenía también contracturas y dolores musculares por una lesión en C7 con sintomatología del nervio mediano. Y cierto grado de hipocondría, autoobservación constante, todos estos rasgos que hemos dicho antes de la neurosis de angustia, tendencia a la visión pesimista de la realidad, hiperpreocupación por todo. Son pacientes que viven en el futuro, que viven siempre preocupados por lo que tienen que hacer mañana, dentro de cinco minutos, que nunca están aquí y ahora. Esto no se ve muy bien. Son los resultados de nosotros cuando viene el paciente a la clínica, hacemos una anamnesis médica, le miramos la lengua, como dice el doctor, y hacemos una anamnesis y una exploración física y luego hacemos un estudio de bioresonancia que nos da mucha información para orientar el tratamiento y para seguir la evolución del paciente. Estos son tres en seis meses, la evolución desde octubre del 2014 hasta marzo del 2015. Como veis hay una acidosis mesenquimal, esto que está en rojito, a ver, el puntero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por ahí? Sí, creo que... Que estoy atada. Tengo la bola aquí de la cárcel. A ver, sí, pero están tres, espera. Es que es una ruedita. Sí, sí. Es que están las tres luces, ¿no? Es que se supone que se llaman estas rueditas. Es que es un puntito, o sea, hay un corazoncito, una manita. No se ha conseguido yo. Ya está. Bueno, la segunda línea que veis en rojo, entre dos líneas verdes, es la acidosis tisular. Y en la primera línea siguiente que viene roja es la acidosis mesenquimal, que es donde medimos con la bioresonancia. Como veis, el mesenquima se ha ido poniendo verdecito al final, ¿no? Es decir, el paciente va mejorando paulatinamente. Ese es un paciente que está en seguimiento y que sigue en tratamiento y seguirá mejorando, por supuesto. Hay una falta de energía que se recupera, como veis ahí. Y las alteraciones autoinmunes asociadas a la disbiosis también están en rojito en esa línea que veis ahí. En cuanto a la disbiosis, que la podemos analizar con la bioresonancia, vemos que hay procesos de fermentación que también se van resolviendo. Ya el sexto mes esos procesos de fermentación han desaparecido, está en verdecito. Lo que está rojo es lo que está alterado, lo que está verde es lo que está normal. El lactobacillus acidophilus, que es una de esas bacterias concomitantes, una flora acompañante de la microbiota intestinal necesaria, estaban descendidas, estaban en rojo y al final se ponen en verdecito. Y el lactobacillus bifidus lo mismo, es una bacteria protectora o colaboradora con nosotros y está verde también al final. Y luego tenemos en la última línea en rojo la permeabilidad intestinal, que es la IGA, una inmunoglobulina que se secreta principalmente en mucosas y que nos da una idea de cómo está la permeabilidad intestinal. Dentro de las bacterias, que sería mejor no tener elevadas, pues está el Echerichia coli, que también en el curso del tratamiento desaparece la infección por Echerichia coli, la colonización intestinal, Pseudomonas piecenasius y el enterococo, que como veis también se negativiza. Estos son los aminoácidos, es más que nada, me interesa para que vierais el GABA, que es lo que decíamos antes, que en situaciones de estrés mantenido hay un consumo de ácido gamma-aminobutírico que es un neurotransmisor sosegador, es decir, en el intento de calmar ese fuego que se ha organizado, se consume GABA. Este paciente tenía, de hecho nos está costando remontarle, a pesar de que estamos dándole olomega-GABA de X-Salud, él está costando remontar. Si eches para atrás, pues podemos mirar la vitamina. Sí, la glutamina también estaba baja. A ver, voy para atrás, anterior. La glutamina efectivamente, que es fundamental en la permeabilidad intestinal, está también rojita. Es decir, la bioresonancia nos da una información muy importante. Analizando, estos son los neurotransmisores y las hormonas, que también decimos que todas se alteran en situaciones de estrés y de disbiosis. Tiene niveles altos de cortisol, tiene niveles bajos de cortisol, perdón, cuando está en rojos, es niveles bajos de cortisol. Si es exceso, te lo dice la bioresonancia. La de hidroepiandosterona, que es una hormona precursora de los esteroides suprarrenales, también está bajita al principio, como veis, se corrige durante el tratamiento. La melatonina, este paciente tenía también trastornos del sueño, está bajita al inicio, después también se corrige. La dopamina está alterada, la adrenalina, que también se corrige con el tratamiento, la noradrenalina, todas estas son las sustancias mediadoras de las situaciones de estrés crónico. Sistema nervioso autónomo simpático. La acetilcolina también, más del parasimpático. Y como os decía antes, la hormona de crecimiento, la somatotropina, que es una hormona social, la hormona de crecimiento, también está baja. La bioresonancia tiene una lectura de neurotransmisores y luego hace una fórmula, más o menos, de todo el equilibrio de neurotransmisores y nos saca una serie de clasificaciones acerca de las alteraciones psíquicas que puede tener el paciente. Este paciente tenía una alteración psicosomática, estaba lleno de síntomas somáticos cuando llega, que si le dolía aquí, que si le dolía allá, que si la presión precordial, esto desaparece muy inicialmente en el tratamiento. Con las primeras sesiones de psicoanálisis ya empieza a desaparecer la tendencia a la somatización. Se ve en verde ahí. Y las situaciones de miedo y estrés que nos va a costar un poco más. Que desaparezcan. Bien. El tratamiento tuvo seis pilares. Todo esto se realiza con un equipo multidisciplinar donde todos los profesionales son imprescindibles. Médicos, nutricionistas, enfermería, fisioterapia. Se instauró una dieta antiinflamatoria y antidisbiosis, luego nos lo comentará Elisa. Se hizo fisioterapia por las lesiones cervicales que tenía con atrapamiento del mediano. Se hizo tratamiento por bioresonancia. La bioresonancia tiene una parte diagnóstica que es la que acabamos de ver y una parte terapéutica. Complementación ortomolecular. Entre otras sustancias se dio el GABA pero también se dio glutamina, se dieron omega 3, etc. Nutriterapia intravenosa con altas dosis de vitamina C que es antiinflamatoria y una sesión semanal durante seis meses aproximadamente de psicoanálisis. Bien. ¿Qué pasó en este paciente? ¿Cuál es nuestra lectura? ¿Cuál es la reconstrucción desde el punto de vista psíquico? Después pasaron muchas otras cosas pero los síntomas tienen que ver íntimamente con la vida del paciente. No cualquiera se enferma de cualquier cosa ni psíquica ni física. Es necesario primero una predisposición que se suele adquirir en la infancia. Este paciente había sufrido quemaduras de niño en un accidente doméstico, se le cayó una olla hirviendo encima, estuvo a punto de fallecer por las quemaduras muy extensas. Él tiene una imagen donde la madre duerme sobre él porque era un niño pequeño y se rascaba y se... Entonces duerme sobre él con las manos extendidas para sujetarle sus pequeños bracitos para que él no se... Estuvo semanas durmiendo sobre él la madre. El mundo a partir de ahí es una fuente de peligros constantes, es un niño hiperprotegido, todo es fuente de peligro, cuidado, cuidado, cuidado. Y todo el día siendo advertido por su madre de que algo terrible le puede pasar, que es el mismo estado en el que está ahora el paciente sin que nadie le diga terrible, terrible, cuidado, cuidado. Ya él lo ha incorporado. Tiene a la madre incorporada en sí, la voz esa, ¿no? Se instala un miedo a perder la vida. El miedo a perder es muy característico de estos pacientes con neurosis de angustia. Vive en estado de alerta pero sin ninguna crisis, de momento, hasta que hay un segundo acontecimiento vital que desencadena toda la neurosis de angustia. Esto es muy típico la causación en dos tiempos de las patologías psíquicas. Hay un primer suceso infantil y hay un segundo suceso que da sentido al primero. El conflicto psíquico actual que desencadena la crisis es un paciente que trabaja en una actividad artística, se sobrecarga de trabajo y tiene un conflicto que no sabe resolver. Se ha asociado con unos amigos, él es una persona hiperresponsable en su trabajo y ellos se lo toman muy distendidamente. En vez de ensayar, se ponen a tomar cervezas, a conversar, él lo pone frenético eso. No tolera más la situación. Aparte, hay una cuestión amorosa también porque una de las chicas que trabaja con él fue pareja suya, rompieron la relación y con ella es especialmente tenso el trabajo, la relación laboral. Y faltando tres funciones le da una crisis de angustia tremenda, ya no puede aguantar más, que es una manera de decir basta, paro, porque él no sabía cómo terminar con la situación. Casi todos los amigos se enfadan con él, con lo cual se instala otra vez esta cuestión de la pérdida, voy a perder a los amigos, porque supuestamente les deja sin trabajo. Lo que no recordaba ninguno es que habían estado dos años trabajando con él y quedaban tres funciones, no era tampoco para tanto. Y luego hay un conflicto intermedio que el paciente trae también a las sesiones que tiene que ver con su exmujer. Hay un episodio de infidelidad, él decide perdonarla, le da una segunda oportunidad, pero los padres se enteran por un tercero de esta infidelidad y le presionan a él para que deje a la chica, para que deje a su esposa. Y él está visiblemente enfadado con la madre por este hecho. De hecho, la primera crisis que tiene es en presencia de la madre, es estando solo con la madre. Cuando él abandona su actividad artística se va a descansar a su casa de campo y ahí está solo con la madre y le da la primera crisis brutal que le tienen que llevar a urgencias porque creen que es un infarto. Eso es muy típico. Son a veces pulsiones hostiles que aparecen ahí que no pueden verbalizarse y que se transforman en angustia. Desde el inicio del tratamiento el paciente no ha vuelto a tener ni una sola crisis de angustia más. Paulatinamente dejó de tener hipocondría. En la bioresonancia desaparece la tendencia a la somatización, como habéis visto. Su visión pesimista de las cosas va dando paso a una visión mucho más positiva. De hecho, nuestras enfermeras que son también muchas veces acompañantes psicoterapéuticas porque escuchan a los pacientes mientras les hacen la bioresonancia y los tratamientos, me comentan oye, qué buen aspecto tiene este paciente, está mucho más cuidado, se asea más, se peina más, se viste de otra manera, es decir, que son cambios visibles para todo el mundo los cambios que se producen. Aprende a tolerar la incertidumbre, que es una cosa con la que los pacientes con neurosis de angustia se maneja muy mal. Quieren tenerlo todo atadito, bien atadito y bajo control estricto porque cualquier cosa que se salga de los planes ya no le desbordan los acontecimientos adversos de la realidad porque los ha habido, ha tenido que enfrentar situaciones vitales duras y las ha enfrentado con mucha más templanza, con paciencia, con sosiego y teniendo en cuenta que es más importante hallar la solución que ahogarse en el problema, que estos pacientes se ahogan mucho en el problema y ha dejado de preocuparse por su salud para ocuparse de ella. Hacer un plan de tratamiento a estos pacientes ya les calma mucho decirles, mire, va usted a hacer una dieta, le va a ver la nutricionista, le va a ver el médico, le va a ver el psicoterapeuta, si necesita va a ir al fisioterapeuta y empiezan a ocuparse de su salud, empiezan a ser, antes ha dicho el doctor Tinao, empoderamiento, es una palabra que teniendo la palabra implicado, que es una palabra tan bonita, española, yo prefiero utilizar paciente implicado, son pacientes que están implicados en su curación, que no van al médico a decirle, cúreme, sino que son agentes activos de la producción de su salud, porque la salud es algo que se produce, que hay que producir. Y, bueno, eso, yo le decía mucho esta frase, deje usted de preocuparse y ocúpese, que estaba todo el día preocupado. bueno, y para terminar, una frase de Freud, que me parece muy bonita, siempre la traigo, aún no se ha encontrado un medicamento tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas. y, 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 el Siti, mmm, y, 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 y,